Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes, 19 de febrero de 2024 Tu impresión sigue siendo que tus compañeros de clase son demasiado bordes. Puede que así sea, pero deberías reflexionar sobre tu parte de culpa en el problema. Trabaja más. La seguridad y confianza que te inspira tu pareja te llevará hoy a plantearte la compra de cosas en común. Es una buena oportunidad para comprometerte en una cuenta conjunta. Cuidado con los nervios, porque hoy te pueden jugar una mala pasada. Eres propenso a cometer un error garrafal, así que si has de tomar una decisión importante, consultala con un superior. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.